¿Qué tal muchachones? Un gran saludo para todos ustedes, los amantes de la NBA. Un abrazo bastante enorme, caluroso para todos ustedes a esta hora. Hoy es miércoles, gran día miércoles para todos ustedes. Miércoles 13 de enero, año 2021. Ya estaremos hablando un poco sobre la NBA. Toda la información estará llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP. Sigue de promoción, sigue de promoción, sigue la promoción, señores. Más 584127640963, también llegando bajo la cortesía de www.miparlein.com Así que bueno, vamos con toda la asesoría profesional para el día de hoy miércoles en la NBA. Hoy con una totalidad, buscamos por acá, una totalidad de 8 encuentros. Ya que fueron pospuestos dos de los que inicialmente se habían colocado en la parrilla. El primero de ellos, Utah Jazz y el equipo de Washington. Y también pospuesto el de Orlando y el equipo de los Celtics de Boston. Bueno, este equipo de Boston ya han pospuesto varios partidos. ¿Cuál ha sido el motivo? El COVID-19 que ha venido agarrando camino en todo el mundo de la NBA. Así que vamos de lleno desde ya, Milwaukee, Detroit, arrancando en el día de hoy, comenzando la programación. Y también tenemos por allí la culminación con el equipo de los Pelícanos y Los Ángeles Clipper. El contacto directo acá en Venezuela. Eso sí, todo el que me contacta acá en Venezuela. Desde el exterior, vía Guasá, señores. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Milwaukee, 7 y 4, marca completa en general en lo que va de campaña. De visitante tiene 2 y 3. Detroit sigue en caída libre prácticamente dos victorias en tan solo 10 encuentros de local. Bueno, fíjense que las únicas dos victorias que tiene han sido jugando en casa. Donde aún así, tiene marca negativa. Dos victorias con 4 derrotas en lo que va de esta temporada. Milwaukee sigue siendo el equipo más anotador de la liga. Con un promedio de 121.9 puntos por encuentro. Mientras que Los Pistones es uno de los peores en defensa. Se ha metido en los 10 peores equipos en toda la NBA. Partido con tendencia a muchos puntos. Bueno, Detroit tiene 8 y 1 la alta en sus últimos 9 juegos los días miércoles. Será un partido bastante atractivo. Probabilidad de 82%. Los amigos que nos están escuchando acá en YouTube, como siempre, la colaboración, señores. Primero que nada, colaboren con mi persona. Dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba. Aquí abajo, una manito que aparece allí. Dele un clic allí, para que se siga expandiendo mucho más lo que es nuestro avance informativo. Y sobre todo, con esa colaboración, estaremos llegando a más usuarios. Porque el micro comienza a extenderse de a poco, pero de manera segura. Y los que no se han unido a nuestro canal, aquí abajo, botón rojo, letra blanca. Que dice suscribirse. Dele un clic allí. Le sale una campanita y le dan un clic a la campanita. Dallas y el equipo de Charlot, bueno, son dos de los peores anotadores de la liga, metidos en el top 10. Pero son de los 10 mejores defendiendo en toda la NBA. Bueno, fíjense que Dallas, de sus nuevos juegos en esta campaña, dejó 6 bajas. Y el equipo de Charlot tiene 6 y 0 la baja en sus recientes 6 encuentros como local. Probabilidad de 84% en este partido. Brooklyn ante el equipo de Nueva York. Los Nets vienen de ganar un juego de antología anoche ante el equipo de Denver. Comenzaron perdiendo. Parecía que Denver ganaba por más de 20 puntos. Al final, en la segunda mitad, remontaron. Y este equipo se vio con bastante fuerza, bastante poder abajo. Y terminó liquidando las acciones. Muchas tendencias a la baja en este partido. Nueva York tiene 8 y 0 la baja en sus recientes 8. Encuentros, aunque el equipo de los Nets tiene 6 y 0 la alta en sus últimos 6 partidos. Probabilidad de 79% acá. Los que desean la guía original, bueno, en nuestro VIP, en la promoción que tenemos. Usted se lleva la guía en digital, guía en audio explicativo, confirmaciones. Se lleva lo que son también las jugadas millonarias, que es lo más fijo de cada jornada. Combinaciones de lujo. Todas las informaciones son entre room line, altas y bajas. Aquí no indicamos equipo a ganar menos 500, menos 1000, menos 2000. No, que Milwaukee va a jugar con el peor equipo. Por ejemplo, bueno, Detroit hoy no sé cómo saldrá a ganar, pero debe estar bastante cariñoso. Entonces, no indicamos ese tipo de informaciones. No es nuestra característica. Acá buscamos proporciones de ganancias que sean bastante lucrativas. Que uno le vea el queso a la tostada. Laker ante el equipo de Oklahoma. Laker continúa con gran fuerza. Metido en los 10 mejores en defensa y en ofensiva. Un equipo que tiene 9 y 0 la baja en sus recientes 9 juegos fuera de casa. También 9 y 1 la baja en sus últimos 10 partidos en general. Oklahoma también ha jugado gran defensa en esta campaña. Ocupa el puesto número 10 en ese departamento. Probabilidad de 78%. Un equipo de Laker que de visitante va invicto. 6 victorias sin derrotas. El equipo de Oklahoma tiene como local 0 victorias y 4 derrotas. Nuestro plan VIP más 58412-76409-63. Sígale dándole me gusta aquí abajo. La manito con el dedito hacia arriba. Los que no se han unido a nuestro canal. Háganlo desde ya. Botón rojo letra blanca que dice suscribirse. Denle un click allí. Le sale una campanita y le dan un click a esa campanita. Menfi ante el equipo de Minnesota. Menfi bueno. Sigue con varias bajas importantes. Incluyendo allí su máxima estrella como lo es Yamoran. El equipo de Minnesota llega a este partido con 3 y 7. En toda la campaña de local 2 y 3. Ha mejorado un poco luego de la reaparecida de Carl Anthony Town. Quien para hoy está en duda en este partido. Bueno fíjense que es un encuentro bastante complicado. Y si queda por fuera Carl Anthony Town. Bueno el encuentro se va a poner mucho más difícil en el día de hoy. Probabilidad de 81%. Atlanta Phoenix Sun. Hay grandes tendencias que emplean este duelo a baja anotación. Sin embargo Atlanta es un equipo que tiene en sus manos una bomba de tiempo prácticamente. Es un equipo que es de los mejores anotadores. Aunque viene jugando últimamente para baja anotación. Fíjense que Atlanta tiene 6 y 1 la baja. En sus recientes 7 juegos fuera de su casa. Probabilidad de 88%. Un equipo de finición que ha tenido un gran arranque. Liderado allí por Kevin Booker. También por el veterano Chris Paul. 7 y 4 en general. Y de esos 11 partidos. Han jugado para 7 bajas de local. Tienen 3 victorias y una sola derrota. Está Portland ante el equipo de Sacramento. Estos dos equipos están metidos de lleno en el top ten ofensivo de toda la NBA. También entre los 10 peores equipos defendiendo. Hay tendencias que impulsan a muchos puntos. Portland tiene 6 y 1 la alta en su último 7 miércoles jugados. Y el equipo de Sacramento 4 y 1 la alta en sus últimos 5 partidos de local. Plan VIP. Si hay cupos señores. Si hay cupos en nuestro VIP. Que está mostrando buena efectividad. Y bueno últimamente nos ha ido bastante. Pero bastante bien en términos generales. Últimamente no. Vamos a decirlo de una manera mucho más sencilla. En lo que va de este nuevo año nos ha ido muy pero muy bien. Gracias al Todopoderoso. El que permite las victorias. Se lleva toda la gloria. Y los triunfos son para todos nuestros seguidores a nivel nacional e internacional. Plan VIP. Para que se unan a la promoción. Precio económico. Precio de regalo para la super mega hiperinflación que hay. Es un precio totalmente regalado. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Cerramos con Pelícanos y el equipo de Los Ángeles Clippers. En los recientes 3 juegos entre ambos. Bueno 3 victorias para el equipo local. Que sigue jugando bastante bien. Con marca de 7 y 4. De local tiene 3 y 2. El equipo de Los Ángeles. En este partido. Bueno puede orquestar algo maravilloso. Que nos dará dinero en este partido. Jugada exclusiva. Panorama claro. La jugada puede que le coloquen la pólvora. Pero bien sequita. En este juego Pelícanos y Los Ángeles Clippers. Un equipo de los Pelícanos. De los Pelícanos. Que llega con marca de 4 y 5 en general. Y hoy bueno. No estará jugando Lonzo Ball. Así que. Una baja importante para este equipo. De los Pelícanos. Juego con probabilidad de 92%. Así que me voy despidiendo señores. Agradecido con la confianza. La atención. Siempre pendiente de lo que es nuestra orientación. La jugada exclusiva. Usted se la lleve a nuestro grupo VIP. Tiene chance. Todo el día. Toda la tarde. Parte de la noche. Para que se una a nuestro grupo. Y se lleve la información exclusiva. Del día de hoy. Jugada millonaria. Más combinación. Incluyendo el comentario. El audio explicativo. Del por qué me gusta cada asesoría. Así que me despido. Que tengan excelente día miércoles. Mañana jueves estaremos por aquí. Una nueva edición. De nuestro micro informativo. Para la NBA. La NBA. La NBA. Cuando la AI. De nuestro computer. La NBA.